Como una loca, como una loca, o sea, como una loca hasta el punto que el año pasado, por primera vez en mi vida, la vida me frenó en seco, porque yo llevaba un ritmo tan bestia de que llego a todo, llego a todo, de dormir muy pocas horas al día, claro, antes te decía que yo era muy perfeccionista, yo me he exigido ser perfecta a nivel profesional y también como madre, entonces quería llegar a todo, quería ir a las reuniones del colegio, no quería faltar a recogerles al colegio, quería que mis hijos comieran en casa y quería estar ayudándole con las tareas, con lo cual al final la vida te frena en seco, pero ¿cómo lo haces? A costa de tu salud, a costa de dormir y de vivir episodios de ansiedad. Si tú eres desgraciada porque te exiges mucho y no puedes más, es que no puedes transmitirle alegría y felicidad a tus hijos, o sea, ver una madre agotada y yo no quiero transmitirles eso a mis hijos, o sea, yo siempre he tenido muy presente qué es lo que le quiero transmitir a mis hijos, no cómo quiero que me recuerden, yo no quiero que me recuerden como una madre perfeccionista, exigente, que llegaba a todo, pero que no tenía ganas de sonreír al final del día. Prefiero que me recuerden con alegría, pues mi madre un día no llegaba y un día le salía mal la comida, pues no pasa nada y hay días que ahora yo le digo a mi hija mediana, oye, ¿haces tú la comida? Como está aprendiendo, pues le encanta, ojo, qué bien, le digo, qué bien te sabe cuando te hacen la comida a otros, pero eso les ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva, pues yo hasta que no caí no era capaz de hacer eso. No era capaz, ¿por qué? ¿A quién tienes que demostrar algo? Quiero que vea que su madre también llega de trabajar y se cansa y se pone a leer un libro y no pasa nada por no hacer nada. Es que tenemos que aprender a no hacer nada.